¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo, más positivo día jueves 29 de diciembre. Ya queda poquito, ya para esta última semana de 2022. Mati, ¿cómo estás? ¡Balmix! Acá estamos ya comenzando este día jueves, que parece viernes. Jueves pequeño, Little Viernes, Little Friday. Estamos ya con algo de sueño, en mi caso no sé tú. No, yo estoy súper bien, me siento súper animada para el día de hoy. Tienes el pelo más radiante también. Así dicen. ¿Estás usando algún nuevo champú? Una nueva crema para peinar. ¿Regalo de Navidad? ¿Ah? ¿Regalo de Navidad o compra tuya? No, compra mía. ¿Ven? Francesca se ocupa y se preocupa de su cabello. De mi cabello. Me da risa cuando la autoridad dice, estamos preocupados y ocupados. Sí, pues. De subsanar la situación. Sí, pues. Es que una cosa es preocupante. Porque, no, porque lo que pasa aquí. Es una nueva frase cliché. Frase cliché, efectivamente, pero también tiene sentido. Porque preocuparse simplemente es solamente el sentimiento. Pero ocuparse es hacer algo. Y la pregunta es como, por ejemplo, el diputado Rivas. ¿Cómo nos ocupamos? Cuando dice, yo aquí estoy dispuesto a mancharme las manos con este trabajo y me autoproclamo, Cheri. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, pues. Porque yo estoy preocupado de la delincuencia en el país. Tanto payaso, digo. No se ha sabido de ningún proyecto de ley que había presentado el diputado Rivas para tratar de subsanar la situación. Para que él diga que es el robo, Cheri. O sea, está la preocupación nomás, pero no, no, está la ocupación. A eso es a lo que hablamos, porque una cosa es dicho, la otra es el hecho. Bueno. Y la preocupación es como anticiparse a la acción. Claro. Por eso es preocuparse. Obvio. Es como tomar acciones previas a estar urgido, claro. Eso, urgirse. Nada más que eso. Sí. En fin. ¿Hay algo que te preocupe? ¿En este momento? Sí. No. ¿Y que te ocupe? Yo me ocupo de todo. No estoy preocupada de nada. En realidad, claro, todos los días uno se ocupa de cosas. Así que, pero específicamente no estoy preocupada. Cuando llega el primer día del mes me preocupo. Así como de que tengo que pagar mis deudas. Y cuando llega me ocupo de pagar mis cosas. Yo me preocupo de que me paguen las mensualidades de los servicios de streaming. Guiño, guiño. El de Spotify. Y me ocupo de cobrar también cuando hay que cobrar. No, a mí no me tienes que cobrar, yo te pago solito. Tú eres muy puntual. No, sí, yo. ¿Cómo te has visto con Sony Spotify? Regio, pues. Regio, porque la conduzco como la diva que soy. Escuchando a Jayancito. Playlist de Marco Antonio. Marco Antonio Solís, Jayancito. Tengo por ahí a Juan Liguera también metido. Marco Antonio podría ser también. Marco Antonio. Pero Marco Antonio en inglés. Claro. El ex de J-Lo. De J-Lo. Sí. ¿Qué tiene Patricia, por ejemplo, en su playlist de Spotify? De todo un poco. Bueno, Patricia arma listas de reproducción para este programa, de hecho. Sí. Todas las músicas retros que en algún momento sonaron están en una lista de reproducción. Le vamos a pedir a Patricia. El polio Fuente también. Que la deje abierta para todo el público. Ah, que no veo si alguien quiere escuchar Spotify. ¿Te parece, Patricio? No le parece, Patricio. Mira, ahí están sonando algunos temas. Ah, acá no los escuchamos. A ver. Música del recuerdo. Sí. Tenemos otra, otros artistas también. Tenemos más artistas. Ah, ya, juntos. Malomas. Fumando cigarrillos, medias. Algo así. Tenemos, bueno, en época de 18, también había una de cumbia. O sea, de música. Sí. De verano. Sí. Quiero frescura. Este verano pinta más para rojo, sí. Con las altas temperaturas. Verano carbonizado. Estamos cerrados ya fuera de la naranja. Oye, pero por ejemplo, yo, para mí es un placer manejar con música. No solo, pero a mí, por ejemplo, me gusta manejar con música. Me gusta hacer mi actividad de noménticas con música. Cuando estoy en mi escritorio escribiendo, también me gusta escuchar. A mí me gusta escuchar música. Encuentro que es una actividad entre nosotros. También con música, hacer esas cosas. Todo con música. Sí. Bueno, hay gente que... Ah, me gustaría tener un parlante en la noche, pero no. ¿Parlante en la noche? Sí, pues sí, se puede conectar, sí. Así que no lo coloco ahí en el baño que se escuche, no me acuerdo. Uno se puede encontrar en Spotify, muchas listas de reproducción bastante raras. Como por ejemplo, música para comer completos con amigos. Ah, está buena. Ahí hay una de esas. Claro, había una que se llamaba música, playlist para irse en la pálida. También. Música para... ¿Ustedes saben qué? ¿Tenemos el efecto de la tortuga, Patricio? Hay playlist también. Música para tortugas. Para tortugas. Para tortugas, vamos a decir. Para tortugas. Hay playlists para todo, para hacer ejercicio. Ah, claro. Patricio tiene una playlist de hacer ejercicio. De hecho, la música de Ojos de Tigre lo motiva. Ah, mira, qué buena. De Rocky, como buen fanático. Obvio. Yo también tengo una playlist de Rocky. De todas las canciones, digamos, que han formado la banda sonora de la Sara. Claro. De todo un poco, en realidad. ¿Podcasts escuchas? No. No escuchas podcast. Bueno, también es como un programa radial que queda almacenado, digamos, en algún servicio. Han ganado terreno. Finalmente, porque ahí se pueden explayar. Son entretenidos, sí. No hay una censura. Claro, son entretenidos. De hecho, puede usar un lenguaje coloquial con improperios, de aquí para allá y de allá para acá. Entretenido. Se habla sin filtro, en el fondo. Sin filtro, claro. O sea, habla así como quien está tomándose un café o un traguito ahí, una conversación coloquial. Bueno, eso es parte. Oye, te quiero comunicar, Francisca. ¿Qué pasó? Ay, yo qué pasó. Y a la gente también. A la gente también. ¿Y qué me perdí? Hasta, bueno, acá no hay, obviamente, sucursales de Serviestado, pero recuerden que si tiene que hacer trámites bancarios, hasta mañana nada más, porque el día sábado está cerrado. Sí. Inclusive, porque es feriado bancario, inclusive los sucursales, por ejemplo, que pueden haber en Linaria u otras comunas de los Serviestado, van a estar cerrados. Me imagino que el tema de cajas vecinas, no sé si aplicará también este feriado bancario o si los sistemas van a estar habilitados para que la gente pueda ir a realizar algunos depósitos, giros. Pero, porque el feriado bancario, 31, cae día sábado en esta oportunidad de haber sido día de semana, hubiese caído mañana. O sea, el último día era para hoy. Pero en este caso cayó día sábado, así que feriado bancario, para las personas que trabajan en el banco y que trabajan solamente de lunes a viernes, no. De los cajeros bancarios, sí, si están habilitados los cajeros. Bueno, pero en todo caso, igual en caso es mejor tomar la precaución del caso y prepararse un poquito antes. Bueno, si la plata el mismo día, el 31, no, yo creo que las cajas vecinas sí pueden funcionar. Sí, ahí no, no, no sé cómo funciona. Bueno, ahí también tenemos esa duda, pero si usted tiene la posibilidad de prepararse antes de girar el día de hoy, por ejemplo. O mañana. Ahí entonces que pueda hacerlo para evitar inconvenientes a última hora, al 31, sobre todo, que siempre hay compras que hay que hacerlas ese día. Ahí me escuchas bien, Patito. Sí, tú sabes que el chileno a última hora siempre. Sí, es que lo que pasa es que, claro, a veces salimos a las 7, 8 de la tarde, entonces claro, se aprovechan los momentos, el momento libre para ir a hacer las compras. Ayer yo me di cuenta porque estoy entrando no por la rosa, sino por la avenida principal. ¿De qué te ríes? No, de... Ah, un chiste. Estoy entrando por tu avenida. Ah, ya, por Malmaceda. Y tomo después chorrillos para tomar después el Euterio Ramírez. Y hay una carnicería en Sargento Aldea, en toda la esquina con chorrillos. Ayer ya había una fiela de esa hora que pasé, eran como 10 para las 9, aproximadamente. Y había fiela de gente, ella, esperando que abriera la carnicería para comprar la carne, para no quedarse sin abastecimiento. Yo lo único que tengo a esta hora son los espumantes. Ya. No tengo nada más. Pero de todo lo celebras con tu madre, ella. Sí. ¿Y la carne ahí qué es la...? No, porque hacemos como la cucha. Ah, ya. Hacemos la cucha para la cena, pero obviamente siempre uno lleva como... ¿Todo a llevar papitas mayo, ensaladas? Uno lleva como algo... No, no, no. ¿Los espumantes? No, es que se hace todo ya, po. Ah, ya. Se hace todo en la casa, entonces básicamente yo voy a llevar, bueno, compré un par de espumantes, lo más probable es que voy a comprar un helado de piña, también porque a mi mamita le gusta con helado de piña, entonces yo le voy a comprar helado de piña. Alguien compra cositas para picar, por ejemplo, así, pero el fondo común se hace para lo que es la cena. Claro. Bueno, lo demás como el extra que cada uno lleva ahí como para subirle un poco el nivel al evento. Sí. Bueno, cada familia se organiza de distintas maneras. Hay algunos que, bueno, nos faltan, ¿no? Los paracaidistas. ¡Oh! ¡Oh! No, no. ¿Antes de las doce? No, sí. ¿O llevan después de las doce? Claro. Claro. Señor y señor, si usted va a llegar a una casa, llévese unas cervezas que sea. Un juguito para los niños, por último. Obvio, sí, no todos toman, así que por último. Unos mix. Unos mix. De suflido. Sí, por una chip. Una chip. Lo que sea del cariño y lo que usted le alcance también porque aquí nosotros no somos nadie para exigir, obvio. Pero siempre es bueno llegar con algo para compartir con la gente, con la familia, con los amigos. A cuidarse después, ¿ah? El hígado tiene mucho trabajo en estas dos semanas, después tiene que eliminar. Claro. Tiene que almacenar todo lo que es procesar, todo este colesterol, la grasa. Pero en todo caso, considero que en Navidad no es tan así. Es como que en Navidad es como en la ceja. Es como que en la ceja, claro. Porque siempre queda comida después de eso. Claro, sí, eso sí, el recalentado el otro día. Sí, bueno, eso no nos pasó, el recalentado el otro día. Todo el día lunes acá, el lunes, claro, en el casa de José Miguel. Con Pisa, ahí, todos traían su carnita del día sábado. Pero bueno, es parte, el próximo lunes va a ser lo mismo, en este caso martes. Deberíamos hacer un ajíaco, juntar todo, vamos a hacer un ajíaco para levantar el espíritu. Un disco así. Lo vamos a cocinar aquí mismo. Una paella. Una paella. Una paella. Paella, pa ti, pa él, pa todos. Para todo. Gente de la región del Maule. Bueno, parte de nuestras conversaciones, ustedes saben que son muy volátiles. Nos vamos, empezamos hablando de música, de Spotify, terminamos hablando de comida. Claro, pero es que, por ejemplo, pueden ser algunas ideas de cómo la gente puede celebrar, también de cómo organizarse para su actividad, de cómo evitar los paracaidistas, todo. Así que, en el fondo es eso, esa es la idea. Haga su playlist, por si acaso, para el año nuevo. A Tommy Ray, la están descongelando, como descongelan a Mariah Carey. Ahora ya, a mi amiga, ahora ya está congelada otra vez. Como descongelan también a Tito Fernández para el 18. Como, bueno, descongelan a varios artistas. A Julio Iglesia también lo descongelan para el mes de julio, para los memes. Efectivamente. Son, son varios los que podríamos estar comentando que tu trabajo ha terminado, puedes descansar. Sí, bueno. Bueno. Sí. En fin. Oye, 10 con 13 minutos. Quiero que saludemos a nuestro auspiciador. ¿Lo puedo abrazar? Abrázalo. Dale un beso también. No puede hacer nada más, porque si lo sacamos del bidón, va a caer toda esta agua por el piso. No. Agua purificada para su hogar, para su trabajo, oficina o para que tenga ya después, porque para eliminar todas estas grasas del cuerpo. Estas toxinas que quedan. La puede también contactar abajo, Terra. Al número que está apareciendo ya en pantalla, el más 569-57-74-4930 o el más 569-75-73-3785. También están sus redes sociales, en las cuales va a poder encontrar, por ejemplo, algunas gráficas como las que están apareciendo los centros o zonas de reparto y, por supuesto, los beneficios que tiene esta agua franca. Así es, porque es libre de sodio, alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza, mejora la digestión, dice que tu cutis se vea mucho más bello, etcétera, entre otras propiedades. Así que lo más importante para este verano y durante todo el año es hidratarse, pero nada mejor que con agüita purificada. Sí, pues, ya lo sabe, bajo terra. El placer de la pureza. Y de esta manera, como siempre, vamos a ir en el pronóstico del tiempo, desde Curicó hasta Parral, pasando por lo que es esas comunas que están en el valle, yéndose también a la zona costera. Así es. Constitución, terminando en Parral. Vamos, señor director, cuando quiera nada más. No, no quiere. No, no quiere el pronóstico del tiempo, parece que no quiere porque no lo escucho. Me da ansiedad cuando no apagan el micrófono de la sala de aire. No importa, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí tú dices, señor director, inmediatamente. Vamos con Curicó. Curicación. Curicación. Mira, 33 grados de máxima. Cancélenme. El resto de comunas probablemente va a tener un grado menos a lo mucho. Claro, sería. Y esa sería la variación. Cielos completamente despejados, sin nada de nubes, lo que es nada. Pero nada, nada. Pero nada, nada. Sin nada. Así que la mínima fue de 14 a prepararse los curicanos. 33 grados a la sombra, probablemente 34 en la no sombra. En la no sombra. Vamos con Talcamaul, entonces, para ver cómo va a estar el pronóstico en nuestra capital regional. ¡Ay, mirá! 34 a la máxima. 13 en la mínima, completamente despejada. Así que hoy sí que hay que tomar agüita y usar bastante bloqueador solar. Te voy a llevar ahora aquí, San Javier. En San Hawái. Sí, porque con Pamela en la tarde o al mediodía, no sabemos. Esperemos que sea el mediodía. Espero que sea el mediodía. Hay que ir a sacar puñitas. 33 grados de máxima espera San Javier, una mínima de 12 también. Cielos completamente despejados. Y lo peor de todo, Frank, es que en la tarde no corre ninguna brisa de viento. Nada. Nada. Pero lo que es nada. Pero lo que es nada. Donde sí corre viento es la siguiente comuna donde vamos a ir a continuación. Sí, te voy a llevar a un lugar que es bastante más fresco, que es Constitución. ¡Ay, me tocó la ley! Sí, ya. 23 la máxima, 13 la mínima, completamente despejado. Así que si usted puede arrancarse a la zona costera, por favor, pesque su familia, pesque su automóvil, su documento. O el bus y Shaolin, dijo el karateka, a la zona costera. Eso, para pasar las fiestas. Vamos a continuación con la comuna de Villa Alegre, que hoy espera. Mira, nubosidad parcial es lo que se proyecta al menos en esta comuna que está a unos 15 kilómetros aproximadamente de San Javier. Despejado, variando a nubosidad parcial, es lo que se espera entonces para Villa Alegre. Perfecto. Vamos con hierbas buenas entonces, para ver cómo va a estar el pronóstico. Me imagino muy similar, efectivamente. 33 grados en la máxima, 12 mínimas, despejado, variando a nubosidad parcial. Y aprovechamos de saludar a los vecinos quienes nos ven a través del cable operador Santa Bárbara. El 33, ¿ah? Sí, fue. Pero, el número que tantas cosas se le atribuyen. Sí. La edad de Cristo, los 33 mineros. Claro. Las 333, los terremotos. Ah, claro. Despejado, variando a nubosidad. Máxima de 33 grados en Linares, es lo que se espera entonces en esta comuna que es a la vez capital provincial. Perfecto. Y vamos con parral entonces, oh, hoy 33 grados, la máxima, 11 en la mínima, completamente despejado. No va a haber nube que le haga la collera ahí al sol de parral. Ese es el pronóstico para el día de hoy. Entonces, como dije al principio, use bloqueador, tome mucha agua y ojalá, si no tiene que salir, evite salir entre el mediodía y las 18 horas más o menos, 17 por ahí. Sí, el sol se oculta cada vez más tarde, ahora como a las 9. A las 9 más o menos. Y ahí hay algo de claridad. Sí. Sobre todo en Constitución, por ejemplo, que ahí, obviamente, al ser Sanacostera, donde se oculta, tienes unos rayitos de sol hasta más tarde. Qué bonito es eso. Qué bonito ver la puesta de sol. ¿Sí o no? ¿Te has ido a ver la puesta de sol? Por supuesto, me encanta. Vamos a continuación a conocer las farmacias de turno, ¿te parece? En las distintas comunas, comenzando como siempre en Linares, después pasando por Talca y culminando acá en San Javier. Gracias, señor director, por la amabilidad de tener ahí la gráfica de las farmacias. Linares, la farmacia San Miguel, ubicada en Chacabuco, número 390. Vamos con Talca Centro, tenemos la farmacia Vida Nueva, ubicada en 1 Norte, número 1201, local 1241. En Talca Perimetral, farmacia Estación, en calle 12 Norte, número 1590. Y para San Javier, tenemos la farmacia Matist, ubicada en Chorrillos, número 1351. Ya lo sabes, saqué foto, pantallazo, anote. Este dato tiene que tenerlo, ojalá coincida en la noche que esté la farmacia disponible para que usted pueda comprar lo que necesite. Bueno, ahí entonces, señor director, cuando usted nos saca la gráfica para mostrar a estos dos rostros que tiene usted aquí en el set, al cual le da instrucciones. ¿Ve? Ahí está. Vamos ahora... ¿De qué te ríes? De nada, amigo. ¿Vamos ahora con el santorán? Con el onomástico, sí. Tenemos a dos, a Tomás Beckett. Y a los David. A los David. A David Beckham. Sí, David Bisbal. David Bisbal. ¿Qué otro David existe que sea reconocido por la gente que le pueda escribir? Quizás por Twitter, por su Instagram. Claro. ¿Hay alguno más? ¿Conocen ustedes, chicos? El David del Circo de las Montini. David del Circo de las Montini. El David. Ah, el David. David Guetta, el francés que es du gay. Ah, claro. David Bowie. Pero se llama que va. Bueno, un cariñoso saludo. A la eternidad. A la eternidad, sí. Bueno. David de Miguel Ángel. Ah, no, me perdí. Soy en la cultura. Ah, ya. Bueno. Bueno, entonces, saludamos a todos los Tomás Beckett y a los David el día de hoy. Sí, Tomás Beckett. ¿Quién fue Tomás Beckett? David Hasselhoff. Ah. El de Guardianes de la Bahía. Claro. Bueno, a todos ellos, a todos quienes nos ven, nos sintoniza. A los David pequeños también, que puedan estar pronomásticos. Bueno, ¿por qué Mauricio? ¿Mauricio David? ¿Se llama Mauricio David? No, claro, se están riendo. No, 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 no caemos en eso. Bate y echó el agua, Marco. Sí. Mauricio David. Sí, pues Mauricio David Peca. No, es Mauricio... No sé cuál será el segundo nombre. David, pues. El David, ah. La música David ahora. ¿Tenemos el segundo nombre de Mauricio, no? Sí. ¿Hay gente que no le coloca el segundo nombre? No. ¿Al Rey David? El Rey David, pues. Voy, sí, pues. Ya, vamos mejor a... Ya, vamos con la efemerides mejor. Pero saluda a todos los David en las distintas comunas. Vamos con dos efemerides. Fran Balmaceda, una que tiene... Yo quiero la primera el día de hoy. ...su centro en el 1873 y otra en el 1941. Te escogiste la más extensa. Bien, Francisca, vamos. Sí, yo descanso más. Claro. Vamos con 1873 porque Constitución obtiene el título de ciudad. Eso. Preparando ahí las cuerdas bocales. La zona donde se emplaza la ciudad fue antes de la llegada de los españoles. ¿Cuándo llegaron los españoles? ¿Cuándo llegaron los españoles? Un lugar de pesca y refugio de los indígenas changos y mapuche. Tras la llegada de los españoles fue usado como lugar de descanso de galeones y buques mercantes que iban de viaje por los puertos del Pacífico. El galeón español. Llegó. Llegó, sí. Sí, también pensé en eso. Si bien hubo muchos intentos por establecer un poblado permanente en la zona, recién en 1791 se estableció una propuesta oficial a cargo de Santiago Oñeder. En 1794, el gobernador de Chile, Ambrosio Higgins, autoriza la fundación de Villa bajo el nombre de Nueva Bilbao, dentro del partido de Linares. ¿Cuándo llegaron las cintas con las cintas de los españoles? Necesitaba eso para continuar mi lectura, pero bien. Y tenemos la del galeón. Y tenemos el galeón español. Que nombró el galeón. Quiero el galeón español para seguir leyendo. Si no, no voy a leer nada más. Ah, no, mentira. No, es que Marcos te dice, sigue leyendo. No, yo a Marcos le hago caso inmediatamente y aparte igual. Desde su fundación hasta 1828, Nueva Bilbao de Gardoqui fue un pequeño astillero especializado en faluchos. En 1828 se le rebautiza con el nombre actual en honor a la constitución de 1828. Se estrenaba en ese entonces. Junto con ello, el Congreso Constituyente dio aprobación a la iniciativa presentado por don Álvaro Casimiro Pereira, diputado por la provincia de Maule, para darle a la nueva Bilbao la categoría de Puerto Mayor. Eso, mierda, les sotilina estaba haciendo la previa. Ay, me perdí. ¿Viste? Ya. Para hacer esto es fácil. Todo esto ocurrió el 4 de agosto de 1828 y cuatro días después, el vicepresidente de la República, don José Antonio Pinto, estampaba su firma en el decreto respectivo. En la década de 1830 se crea el Departamento de Constitución en la provincia de Maule. Constitución se transforma en cabecera de departamento y en la sede de la Municipalidad de Constitución. La Municipalidad prepara un informe al Intendente de Maule el 21 de abril de 1834, con motivo de la creación del departamento. En este documento, además, se dan inicios del final de Oñedera. El departamento abarcaba el territorio de las actuales comunas de Constitución y Empedrado. Luego, en 1974, ambas comunas fueron separadas de esta provincia y traspasadas a la provincia de Talca. Y ahí, con el galio español... Y ahí fue entonces como la Constitución obtuvo el título de ciudad en 1873. Se me trabó el choclo. En 1873. Ahí sí, ahí lo puede decir. Bueno, esta comuna entonces turística de nuestra región... Constitución, ciudad de amor... O sea, hay una canción ahí que coloca el himno. ¿Cuál será el lema de Constitución? Hoy no me acuerdo. Me comprometo a buscar los lemas de todas las comunas. De aquí a otro año. Te queda poco. No dije cuándo. Ah, sí. Bueno, es verdad. Tengo 12 meses por el lado. Claro. Vamos a continuación a otra efeméride. Ya en siglo XX, en 1941. Ya culminando casi lo que era el primer medio siglo de este año. Aterrizó en nuestro país el creador de Mickey Mouse. El creador de... ¡Mickey Mouse! El creador de tantos otros dibujos de esta empresa. Walt Disney. Es la casa de Mickey Mouse. Ven allá a disfrutar. Ven allá a disfrutar. Mira, ahí tenemos una fotografía. ¡Mira, sí! Esto es archivo, por si acaso. No piense que... Es de riel. Aterrizó Walt Disney en Chile, quien realizaba una gira por Sudamérica. El patio trasero de los Estados Unidos. Según sus declaraciones... ¡Liegue Mouse! Ahí se va. Según sus declaraciones, se trataba de una visita para futuras inspiraciones. Pero la realidad era otra. Vino a puro tomar chicha. Y a tomar carmenero. En un mundo en guerra, Estados Unidos usaba su popularidad y su arrastre de Disney y de otras estrellas del cine para que los países de la región se alinearan culturalmente bajo su sombra y no sobre la de los países del eje. La Italia fascista, la Alemania nazi, el Japón también, que eran parte de los países que estaban en ese agrupación conocida como eso. Así, en esta visita de solo cinco días, fue un paso nada más, Disney dibujó fuera del Palacio de la Moneda. Se encontró con dibujantes chilenos en las oficinas de la revista Topaze y vestido de guaso. Vestido de guaso. Sí. Eso. Bailó en el Fundo Santa Ana de Quilicura, propiedad de José Ureta. Parte de esto que se puede ver en el corto de tour, Walt Disney for Chile. For Chile. Ahí está Walt Disney bailando cueca. La cueca chora. La cueca chora. La cueca brava. Igual se maneja, baila mejor que yo, porque yo no sé. Y que tú no bailas vos. No. Quizás si bailaran lo harías muy bien. Sí. Pero no. Bueno, esto está en YouTube. Estos son videos de YouTube. Usted lo puede ver, buscar Walt Disney Chile y le va a aparecer este video que nosotros no compramos los derechos para exhibirlo. Por eso tenemos ahí... Ya nos exhibiste. ...los archivos de film. Pero, al día siguiente de su arribo, y tras dar una entrevista en la radio Nuevo Mundo, Disney supo de la realización de 15.000 dibujos de boca de Carlos Reyes Corona, agregado de prensa de Chile en Washington. Bueno, tú sabes que después esto dio origen a este dibujo que era un helicóptero, no, 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 era un avión que representaba finalmente a Chile, no sé por qué. Y en vista de eso, el creador de Condorito, Pepo, dijo, Walt Disney, no sabe ni una... Claro. Como se le ocurre crear un avión, siento que nosotros tenemos el Condor, que es nuestro animal patrio, junto con el Wembley. Y creó a Condorito, y ahí se fue Condorito hacia arriba. Después penetró otros mercados de Latinoamérica, llegando a México inclusive, donde se editaban finalmente las revistas. Y llegó a Perú, y Perú creó una película de Condorito animada, aunque no lo crean, y piensan que es bello. Pero no. Pero no. El pisco, posiblemente sí. Pero el chileno mejor, ¿por qué? Ah, no sé, yo no veo. Yo sí. ¿Y tú has probado el pisco peruano? Uh-huh. ¿Sí? ¿Acá en el restaurante peruano? Por supuesto. Tienes que ir a Perú. Yo nunca he salido de Chile, así que... Tienes que ir a Perú, al Machu Picchu. A Machu Picchu. A Machu Picchu. Voy a ir a Machu Picchu. En Machu Picchu. Hola, estoy en Machu Picchu. Bueno, de esta manera nosotros llegamos al término de este primer bloque. Ah, pensé que yo dije, estás terminando, pero era una. Me gustaría terminar el programa esta hora. Nos queda, si tenemos que seguir acompañando a nuestra people. Bueno, 10 con 31, los invitamos a hacer un breve alto. ¿Ah? Vaya a buscar más café, más té. Por supuesto. O aproveche esta pausa para levantar la mesa y no se pierda lo que viene en el segundo bloque. Pausa breve y regresamos. 10 con 35. Seguimos haciendo más positivo en este segundo bloque. Llegamos al segmento en el cual le damos a conocer las principales noticias que tienen los medios regionales en sus respectivas páginas. La música, Doc, nunca falla. Nunca falla. No. Y este día lo vamos a hacer normal. No vamos a comenzar por eso. Vamos a comenzar por el Maule Nord. Nos vamos a ir al sur después. Vamos a ir al Maule Centro. Después al Maule Nord. Vamos a hacer todo el recorrido. En el caballo informativo, como siempre. Eso. De más positivo. Comenzamos con este medio BLN de Constitución en la sección regional primero. Y después revisamos, por supuesto, lo que es la portada. Para ver si nos aporta algo más. Ya acá tengo algunas noticias. Ahí están en pantalla. ¿Ven? Senda Curicó llama la prevención este fin de año. Tenemos también fundación que entrega oportunidades a personas con capacidades distintas. Necesita apoyo para constituirse. Entonces es una fundación que se está fundando. Así lo entiendo yo. Porque necesita constituirse. Claro. Necesita tener una razón social, yo creo. Consolidarse para postular algunas cosas. Personalidad jurídica, yo creo. Una cantidad mínima de miembros. No conocemos tampoco de qué fundación se trata. ¿Cuál es el nombre? Dice, bueno, Isabel Flores Romero es directora de Talentos Soñadores. Esto es la comuna de Gualañé. Gualañé. Bueno, tenemos otra noticia. Cinco muertos en un día. Ola de crímenes sacude a Talca. También comenzó inhabilitación de blocs ocupados en Haya. Donde la vía La América. Algo que nos comentó José Miguel Reullado hace dos días. ¿Podemos ir a la portada de BLN, señor director? Lo primero que destaca en retiro y maule constitución. Se registraron hechos de sangre durante la jornada de este miércoles. A propósito del titular. Cinco muertos en un día. Ola de crímenes sacude a Talca. Se refiere a la provincia de Talca. Porque finalmente sin nombre a constitución maule. Retiro que en todo caso ya es para lo que es Parral. Para esos lados hay una localidad de Parral. Pero aquí juntaron todo. Tenemos más abajo. Yico recibió nuevo vehículo policial para resguardar la seguridad de los vecinos. Diputado Hugo Rey pide intervención del presidente tras tesis sobre la pedofilia. De esto de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Que de hecho tiene la tesis mal leída del país. Federación de Rodeo realiza campaña para ir en ayuda de animales víctimas del incendio de Viña del Mar. Ok. Es como un poco inconsistente, encuentro yo. Bueno, pero mientras ayudan. ¿Qué diablo? A lo mejor van a buscar animales por salvo. Los queñes, un perfecto lugar para vacacionar cerca de Curicón. Curicano impulsa programa de inclusión para personas con discapacidad a través de Instagram. Y finalmente, Minsal extendió la alerta sanitaria por COVID hasta marzo. Eso relacionado con las noticias. Ah, la última. Ojo. ¿Qué te queda? Es de la sección internacional de BLN. Esto del Minsal extendió la alerta sanitaria por COVID hasta marzo del 2023. Eso es en China, en vista de que están registrando más de mil casos positivos diarios. Así que eso aplica para el gigante asiático. Sí. De la bandera roja con estrellas. Vamos con la próxima comuna y próximo medio. Vamos con diario Leraldo.cl, este medio linarense. Que abarca la comuna también, o sea, la provincia de Cauquienes. Y vamos a ver qué tiene en su portada el día de hoy. Partimos en el retiro. Femicidio y homicidio investigan carabineros y PDL. Asamblea de socios aprobó con formación de depolinares, la S.A.D.P. P.U.V., carabineros y autoridades lanzan plan verano 2022-2023. Bueno, iniciativa que se replica en los distintos puntos de las zonas costeras. YP se informa cómo solicitar el pago electrónico de beneficios del Estado. Pium, 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 pium. Ahí, bajaron. Incendio de pastizales generó alarma pública en sector de Guapi Alto. Ayer ese incendio está bien difícil de contener. Sí, definitivamente. Ahora bajemos lo que nos queda, Patito. Pium, 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 pium. Aquí llegamos. Convenio de luz agro y municipio permitirá que cuatro bicicletas sean destinadas a turistas de Embalsancoa y Montoscuro. También inauguran proyecto fotovoltaico el diseño agrícola de Hierbas Buenas. Y finalmente, Talca abre la primera especialidad en odontogeriatría en Chile. Y ahí estamos. Eso es lo que nos proporcionó DiarioHeraldo.cl el día de hoy. Así que súbanse al caballo informativo porque nos vamos hasta Talca. Vamos a Talca con el Diario Talca a revisar las informaciones. Ahí está nuestro caballo informativo. Lo golpeamos en la cabeza y le dimos muerte. Relato de mujer tras homicidio en contexto de violencia intrafamiliar. Esta es la primera noticia que se destaca en este medio de Talca. Más abajo preocupa y alarma. Segundo caso de femicidio durante 2022 en el Maule. Esto es la comuna de Retiro, tú ya lo mencionabas. O sea, perdón, en el sector de Retiro. Apoderados pasarán año nuevo haciendo fila esperando matricular a sus hijos. Esto en vista de los que son los cupos, que muchas veces se abren. Difícil la situación esa de la admisión escolar. Ay, que encuentro que se cambie igual. Fue heavy el tema de la admisión. Bueno, en fin. Llaman a cuidarse del sol y tomar medidas de protección en verano. Ya saben, use protector solar. MOP anuncia intervención al río Claro en Talca para que Botelos retomen su trabajo. También en vista de que un sector turístico de la comuna genera harto flujo de dinero, 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 dinero. Chiqui, 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 chiqui. Dime algo, dinero, que sabes tú, dinero. ¿Has visto el de MC Dinero? No. ¿No? No. Vamos a pedirle a Marco después que coloque a MC Dinero. Que es un rapero que decía dinero, dinero, dinero. Ah. No, no. Bueno, si lo vemos te va a reír. Bueno. Los premios también tienen letra chica. El caso de Bernardo González Kopman. Esa era la foto de un señor que me imagino es Bernardo González. Tribunales. ¿Cuál es el chiste, Francisco? Que eres muy tierno. Yo no estoy haciendo aquí algo para que la gente se ríe. Bueno. Ahora si se ríen ya es cosa de ellos, pero... Pero eso es cosa mía. Ah, ya. Listo, continúa. A ver. Yo solamente le hago caso a Marcos. Si Marcos me dice que continúe, yo continúo. Marcos quiere que continúe. Sí. Gracias, Marcos. Estamos conectados. Gendarmería denunció agresión. Ah, ya. Esto es lo mismo de ayer. En materia de tribunales no hay nada nuevo. Y en economía. Y en economía. En economía. Ahí está. ¿Alguien de tu familia cobra pensión en el IPS, el Instituto de Previsión Social? Que usted sepa cómo hacerlo vía electrónica para que no vaya a estas oficinas y le tenga que esperar el número. Claro. De la señora. De su turno. Buenas tardes. Trajiste tú para ver el león. Claro. ¿Qué necesita? ¿Qué busca? Bueno. Lo voy a hacer este trámite entonces vía electrónica y en este artículo usted de Diario Talca va a saber cómo proceder ante esta necesidad para lo que es la pensión. Bueno, Fran Balmaceda, continuamos con Curicó nuevamente. Sí, vamos con Diario La Prensa.cl en esta oportunidad, en este caballín informativo. Sí. Bueno, tenemos aquí en destacado, en grande, Tobías Figueroa se sumó al equipo de Damián. Y el equipo de Damián, en nada más, nada menos que el Curi. ¡Bravo! ¡Bravo, Curicó unido! ¿Por qué, por favor, no me dejes a leer mis noticias? Gracias. Tú no ocupas mi boca para leer, no sé. Pero me molestas. Me molestas. Ok. ¿Te molesto? Puedes continuar con el matinal solo entonces, yo me retiro. Ningún problema, si total, el otro bloque lo tengo que continuar yo. En todo caso. Sí. Vamos. Pero tienes que leer. Ya, ahora sí, me prometo comportarme no bien, pero mejor. Me parece. Sujeto asesina a su ex suegro y familiares lo matan en defensa. Desde el próximo año se podrá realizar actividad física en días con restricción ambiental, en Talca. Tenemos Chaleco López, viajó a Arabia Saudita a defender su corona. Eso. Ojalá que mantenga el vestido. Sí, pues. Carabineros lanzó plan verano seguro en la costa curicana. Ahora sí, bajemos siempre. Nos quedan algunas noticias en el tintero. Pium, 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 pium. Olimpiadas de actualidad. Son entretenidas esas olimpiadas. Me imagino. Esa olimpiada. Sí. Conmoción al retiro por crimen de madre e hija. Y también funcionarios municipales despidieron a estimado colega que se acogió al retiro. 35 años de trabajo, dice ahí. Sí. Y 4 meses. Luis Guillermo. Y 4 meses. No le quitan los 4 meses. No. 35 años y 4 meses. Y 4 meses. Sí. Son, si sacan la cuenta en día. Mucho, mucho, mucho. No, no son 12. Cállate. Las matemáticas nunca fueron lo único. Pero, ¿qué equivalencia quieres sacar? Sí, ¿qué quieres sacar? Son 120 días adicionales de trabajo. Claro. Ya, bueno, esa fue entonces la revisión del diario La Prensa. La Prensa. La Prensa. La Prensa. ¿Y qué cuento yo? ¿Qué estás hablando? Bueno, es que no me había conectado con tu idea por eso. Pero no era en forma de burla, sino que no me estaba conectando. Era como que necesitas para poder echarte una mano. Claro, para echarte una mano. Sí, tú eres más diestra con los números que yo. Sí. Bueno, esas son las informaciones de... ¿7 por 7? ¿Ah? ¿7 por 7? 49. ¿Ven? Ya. Debería haber sido ingeniera comercial. ¡Ah! Te tendríamos como directora quizás de alguna empresa, de algún holding ahí, cargo ejecutivo. Eso es lo otro que te das cuenta. Y bien dónde estoy y con quién estoy, con mi compa. Ah, soy yo. Sí, pero eres tú, te estoy mirando a ti. Oye, ¿podemos ampliar alguna noticia, señor director Marcos Saavedra? Mira, ¿tienes alguna tú, Francisca? Eh, mira, de Diario y la Prensa quiero ampliarse que dice, pim, 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 desde el próximo año se podrá realizar actividad física en días con restricción ambiental en... Vamos con ahí, entonces. Yo le envío al señor director a nuestro chat. Es la noticia que quiero ampliar. Bueno, entonces, como decía, voy a bajar, pim, pim, pim. La Contraloría General de la República tomó razón de la modificación acotada del Plan de Descontaminación Atmosférica de Talca y Maule, que ahora permitirá realizar actividades físicas y deportivas durante el periodo de gestión de episodios críticos que se aplica entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de cada año en ambas comunas. La modificación del Decreto Supremo 49 establece que la Ceremi del Medio Ambiente informará a la Ceremi del Deporte de la Región del Maule del inicio del Plan Operacional de Gestión de Episodios Críticos para que difunda entre las organizaciones con las cuales trabaja en la zona saturada y asimismo. En aquellos días que se declara un episodio crítico, les informe sobre los riesgos de realizar dichas actividades físicas. En general, se recomienda abstenerse de realizar actividad física de acuerdo a lo expuesto en la Guía de Recomendaciones de Actividad Física. ¡Ah, yo no puedo seguir leyendo esto! Tanta actividad física, claro. Usen sinónimo al redactar. Claro, con alerta ambiental elaborada por la Subsecretaría de Salud Pública. De Educación Física. Leo una vez más actividad física y cancelo esto. Ya, no. Cabe consignar que hasta antes de esta modificación existía prohibición absoluta de hacer deportes ¡Bravo! En días de episodios críticos por mala calidad del aire. La Ceremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de la Jara, declaró que esta es una excelente noticia para todo el mundo deportivo de las comunas de Talque y Maule. No sé qué tan buena noticia es. Bueno. Desde ahora, oficialmente, el Plan de Descontaminación Atmosférica, PDA, no impone la suspensión total de desarrollo de actividades físicas y deportivas, sino que sugiere y recomienda la realización de actividades ligeras y moderadas cuando se declare alerta y preemergencia ambiental. Bueno, la corrección del artículo 61 del PDA de Talque y Maule apuntó a la homologación de esta medida con otros planes de descontaminación vigentes en país, debido a que esta disposición no existía en los otros instrumentos de gestión ambiental que se aplican en la zona centro-sur de Chile, que se encuentran contaminadas por el uso de calefacción residencial a leña. Desde ahora, el Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talque y Maule solo sugiere seguir las recomendaciones de la Guía de Recomendaciones de Actividad Física con Alerta Ambiental del Mensal. ¡Ya estoy harta! Hacemos la salvedad que sigue siendo un riesgo para la salud o no se recomienda actividad física en periodo de emergencia y tampoco recomienda la actividad física en personas sensibles con enfermedades cardiovasculares pulmonares como asma, evoc, a los niños, niñas y adolescentes. Ahí dice como. Y adolescente hasta 12 años y no es recomendable exponer a los adultos mayores y embarazadas, dijo la Seremia de Salud, Gloria y Casa. Entonces ya lo sabe, actividad física. Mucha actividad física. Resumidas cuentas, actividad física. ¿Sabes cómo me siento ahora? Con ganas de hacer actividad física. Y nuestra competencia de gateo. También. Uy, se va a ir el año y nos vamos a hacer. Quedó pendiente. Mañana. ¿Hagamos la competencia de gateo mañana? En el último capítulo del año. No, ha comenzado si ya está, estamos programados para el sábado. Sí, no en el programa especial, por eso se refiere. No, pero vamos a estar con todos los chiquillos. Pero hacemos toda la competencia de gateo. Con barra dices tú. Competencia de gateo. Ya, po. ¿O qué? Prefiero mañana. ¿Te da miedo? Prefiero mañana. ¿Te da miedo? Es que uno se va ensuciar la ropa del outfit. Tú, 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 tienes tú. ¿Tú estás dispuesta a ensuciar tu outfit? Yo sí. Ay, tú crees. Oye. La ropa, la ropa se lava, po. Alguna tontera dice Marcos y yo, postemos. Ya, si pierde Matías tiene que bailar y si pierdo yo, ¿ya y si pierdo yo qué tengo que hacer? No sé. Ah, pero no hay comparación. Pues yo tengo que gastar plata y Matías tiene que mover la cadera. No. Es muy complejo para mí. No. No, no. Es donde le duela a cada uno. En el tuyo, en el bolsillo, a mí, por mi aspecto, por lo que represento, ser alguien amargado. No se vos, Francisca. No hay trato entonces. No hay trato. Bueno, vamos con la siguiente información. Francisca, ¿qué le pasó? Tengo una gallinita de compañero. No trajes que me saquetear con tu compañera. Estúpido, vas a perder igual. Te tienes fea. Vamos. Listo. Completo para todo, baile. Será tu destrucción. No importa. Yo estoy dispuesta, estoy dispuesta a asumir ahí lo que prometí. Bueno. Con tal de verte gatillar. Milito. Pero no va a dar. No importa. Oye, y ahora, ¿cómo hay que hacer todo el... Ver que las condiciones estén para llevar a cabo? Ya, con lo que en la alfombra roja. No, para que gatee. No, para médicos. Todo lo que representa camillas. Ya tiene oxígeno. Oxígeno, en tu caso, yo tengo buen cardio. No, yo no. Una pistola para la partida. Mira, si yo sé que voy a perder, pero por darme el placer de que ustedes vean a Matías y a mi gatilla, ningún problema. Sí. Y para que el público también lo vea. Sí. Finalmente esto es para ellos, para que se entretengan. Por eso. Bueno, vamos... Vamos a tener barra, que eso es lo bueno. Sí. Van a estar todos los miembros de este canal. Nuestro general director. Él va a ser el ministro de F. Al final... Marcos podría ser ministro de F. También. O Beckham. También. Bueno, tenemos tiempo como para profundizar en otra noticia, señor director, que le envié. Sí. Bueno, esto es para simplificarle la vida a usted, finalmente. A ver, ¿qué cosa me ha tirado? El cobro de esta pensión, que muchas veces lo hacen de manera presencial los adultos mayores, en el Instituto de Previsión Social, puede hacerlo de manera electrónica. Así que el pago electrónico de beneficios del Estado, porque no tan solo es la pensión, sino otros más que se pueden gestionar vía digital. Pronto iniciarse el periodo de vacaciones y la necesidad que implica para algunas familias el continuar recibiendo sus ingresos, aún cuando se encuentren fuera de su lugar de residencia. Se muevan a otras comunas, por ejemplo, y no puedan ir hasta la oficina del ISP. También recordó a sus beneficiarios que reciben pago de pensiones o beneficios estatales en forma presencial, que existe la alternativa de cambiar su modalidad y que su pago sea de manera electrónica. Esto le va a permitir que su dinero sea depositado en la entidad bancaria y retirarlo así, de forma fácil y segura, desde cualquier cajero automático. Así lo destacó el Ceremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torreal Barretamal, quien resaltó que este trámite es gratuito y el requisito es que la cuenta bancaria sea del titular de la pensión o beneficio y no de terceros. Entre quienes puedan solicitar el cambio de su forma de pago se encuentran los beneficiarios y beneficiarias de pensión garantizada universal, la PGU, pensionados de las ex cajas de previsión, de pensión básica solidaria de invalidez y el subsidio familiar. El director regional del IPS MAULE, Waldo Quevedo, señaló que en el caso de las personas que reciben el pago de su pensión o beneficio a través de su AFP o compañía de seguros, tiene que realizar las modificaciones de su forma de pago directamente con su entidad correspondiente, ya sea entonces en su AFP o la compañía de seguros donde se le pueda recibir este beneficio. En cuanto a la forma en que se puede modificar el pago del ISP, las autoridades resaltaron que las personas que reciban una pensión o beneficio pueden solicitar el cambio de su forma de pago desde presencial a depósito o viceversa, de depósito a presencial. Esto por las siguientes vías y aquí está, en trámite en línea, preste atención, todos los días del año, incluidos los fines de semana y feriados, también se va a poder hacer el día lunes 2 de enero, en el sitio chilatiende.cl. Con su clave única, usted escribe en el buscador modificación de forma de pago para beneficiarios del IPS, disponible solo para optar a la modalidad de depósito bancario. En días hábiles, en días hábiles, de lunes a viernes, a través de video atención, en chilatiende o en www.iips.gob.cl. También está disponible para optar a ambas modalidades, es decir, pago presencial o electrónico, directamente con la persona o pensionada beneficiada. Y de manera presencial, en días hábiles, de lunes a viernes, en sucursales, si la atiende del Instituto de Previsión Social, con su cédula de identidad vigente o un poder notarial, si el trámite es realizado por un apoderado, que obviamente mucha gente, porque tiene problemas de movilidad, movilidad reducida, tiene finalmente a alguien que hace estos trámites por ellos, alguien de confianza, obviamente. ¿Cómo funciona el cambio? Te podrás preguntar tú. Efectivamente me lo pregunto. Yo te lo respondo. Muchas gracias, Matías. Un dato relevante es que el cambio se hace efectivo en un lapso de entre 30 y 60 días, dependiendo de la fecha de solicitud, pero con mayor seguridad el IPS sugiere que antes de ir a cobrar su beneficio, la persona consulte a través de los canales de Chilatiende si ya se realizó la operación. Informaciones también en las páginas del ips.gob.cl, en chilatiende.cl o en las redes sociales, que sea en Twitter, Facebook e Instagram, de arroba chilatiende. O llamando a un call center que es súper simple, 101. Ya lo sabe, parte entonces de la información, si usted, que es adulto mayor, y se maneja algo ya en lo que es la era digital, página web. Claro, o tiene alguien que le ayude también. O tiene alguien que le ayude, o solicitar ayuda a alguien que se tiene la habilidad. Le puede solicitar que hagan este cambio del pago presencial a electrónico, en este caso, que se le va a depositar, pero tomando en consideración que esto se va a ver reflejado en un lapso de 30 a 60 días una vez solicitado. Es decir, puede haber un mes o dos meses que va a tener que seguir solicitando presencial, y a contar de estos 90 días como máximo, va a poder entonces recibir su dinero, su buen dinero chingón, en su cuenta bancaria, ahí para que pueda hacer uso de ella. O sea, para el pago de algunas cuentas, medicamento, en fin. Fran Balmaceda, 11 con un minuto, nuevamente no escucho nada. No, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la tienda virtual. Vamos a una pausa, pero antes con una mención, porque hasta el día de mañana nada más, Francisca Balmaceda está quedando plazo para que la gente pueda adquirir con un 25% de descuento los productos tecnológicos que tenemos disponibles en nuestra tienda virtual, multicomTV.cl. Son todos los productos que nosotros solemos mencionar. El Magic TV, el Ojo de Halcón, el Show TV, la Lámpara Inteligente, el Internet Todo el Tiempo, el Velocirante 360 y el Deco Android. Ahí están todos. Ahí tenemos todos los productos y prontamente, prontamente le vamos a contar de otros. De otras novedades que se vienen. De otras novedades que se vienen. De hecho lo adelantó Esteban hace una semana, que había ahí productos que estaban llegando para ser promocionados. Así es. Ya lo puede ver ahí usted en su pantalla. Dice 10.000 pesos lo que es el Ojo de Halcón. Que quedarían 7.500 pesos. Claro, con el descuento. El Magic TV, que también va a estar con descuento un 25%. Y la Lámpara Inteligente. Que hay dos modelos, de hecho. Uno más con un diseño distinto, que es como plano. El otro que es con esta esfera. Y que usted va a poder adquirir también en las distintas sucursales. También con descuento. O vía digital en www.tiendavirtualmulticomTV.cl. Ya lo sabe, aproveche porque hasta mañana nada más hay plazo. Así es. Y ahora sí, con esta información que nos entregó Mati, nosotros vamos a nuestra pausa comercial y volvemos para continuar con Más Positivo. Yo no vuelvo. Estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo. Y ahora corresponde presentar a nuestra invitada. Tenemos invitada el día de hoy porque vamos a hablar sobre una actividad que se va a realizar en la Comuna de Longaví el día 7 de enero. Pero especialmente para nosotras, para las mujeres. Y para eso tenemos a Susana Villar, quien es fotógrafa de la región de San Javier. Y por supuesto también codirectora de este proyecto que en el fondo se titula de Mujeres al frente del primer encuentro regional de gestoras, culturas y artistas del Maule. ¿Cómo estás Susana? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, nosotros felices de tenerte aquí el día de hoy como a todos nuestros invitados. Y me gustaría que comenzáramos a comentar un poco en qué consiste esta iniciativa también. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de generar estos espacios para ustedes que se dedican a esta disciplina también? Mira, en esta ocasión, bueno, nosotros venimos haciendo muchos trabajos con mujeres, con artistas de la región, con gestoras culturales también de todas las disciplinas. Terminamos un proyecto muy precioso, hace poco que lo clausuramos y hicimos el lanzamiento también de esta revista que se llama Estación Mujeres al frente del patrimonio. Ya, donde entrevistamos a 16 mujeres de varias disciplinas, de distintos territorios, con muy distintas también experiencias. Y comenzamos a hablar acerca de conceptos que están como bien en la palestra, pero profundizar y reflexionar de acuerdo de nuestras experiencias como patrimonio, como cultura, como feminismo también. Ya, y eso en esa instancia de esta finalización de este proyecto que lo realizamos acá en el Centro Cultural de acá de San Javier. Así que nos reunimos, conversamos y quisimos también hacer una provocación quizás de reunirnos, de conversar temas acerca de cómo nos encontramos las mujeres trabajadoras de las culturas, porque en el fondo eso somos ya con remuneraciones o no remuneraciones o remuneraciones bien valoradas o no muy bien valoradas, que son puntos que los vamos a conversar este 7 de enero y además también de ya hacer redes, o sea, la red que se organice, porque hay muchas colectivas, muchas organizaciones femeninas alrededor del maule, pero la idea es que ya es tiempo de que nos juntemos y empecemos a avanzar entre todas y para todas también. Eso es. Oye, es súper relevante en ese sentido y ojo, me gustaría también consultarte en esta oportunidad, estás hablando del tema de las redes, obviamente, de acompañarse del tema laboral, obviamente, que siempre es bueno tener recomendaciones y potenciarse en ese sentido, pero también la idea es potenciar al género femenino en este sentido también, que muchas veces se ve disminuida en el ámbito laboral, entonces también el objetivo es eso, que en el fondo la mujer también pueda posicionarse de mejor forma en el mundo de la cultura. Sí, absolutamente, nosotros tenemos la fuerza, tenemos todas las garras de hacer lo mismo o quizás más y lo hemos comprobado también, ahora tenemos muchas ministras, muchas seremis también, que de hecho están muy entusiasmadas y nos van a acompañar también este 7 de enero, tenemos la presencia de nuestra seremis de la cultura, el arte y el patrimonio, Carolina Lorenz, y también la seremis de la mujer y equidad de género, que también van a estar con nosotras, la Claudia Morales. Así que estamos muy contentas, se nos han sumado muchas invitadas a nivel nacional también, ya que tienen que ver con estos encuentros, que nosotros también habíamos hecho encuentros a nivel nacional e internacional, pero esta vez yo creo que estaba en deuda con el MAULE, así que por fin lo estamos haciendo acá, así que estamos muy contentas. Ah, entonces, corrígeme aquí entonces, también van a participar mujeres de distintos puntos del país, ¿y MAULINA? Sí, mira, las mujeres del MAULE es una convocatoria abierta para todas ellas, pero además quisimos traer experiencias y reflexiones de ya algunas u otras mujeres que ya han participado en estos encuentros y que gratamente no aceptaron nuestra invitación. Ah, ya. Ven, ahí entonces, eso quería corregir y también para que quede un poco más claro, entonces, para todas nuestras mujeres que pertenecen a la cultura, a las artes y todo lo relacionado, la invitación es abierta entonces este 7 de enero y las invitadas, obviamente, porque la idea siempre es empaparse un poco de las historias y las experiencias. Susana, en esta oportunidad, en el fondo, ¿cómo ves el panorama MAULINO, el entusiasmo de las mujeres para esta convocatoria? Mira, estamos muy felices también porque hay una ficha de inscripción, ¿ya? En Facebook tenemos una ficha de inscripción en el Facebook de Mujeres al Frente del Patrimonio. Eso te voy a preguntar, ¿cuál es el Facebook? Mujeres al Frente del Patrimonio, donde tú te puedes inscribir y hay varias preguntitas que nos van a dar pauta también y estadísticas para comenzar a conversar ese día, ¿ya? Hay 45 cupos para un traslado especial para las mujeres y también vamos a tener transportes solidarios, ¿ya? Para que nadie se quede sin venir, sin la excusa de que no pude ir porque no tenía locomoción. No, están todas gratamente invitadas y nos vamos a preocupar de que cada una llegue también. Maravilloso. Esa ficha es muy importante que se puedan inscribir a través de ella porque, como te decía, nos van a arrojar datos que van a ser muy cuantiosos para nosotras para poder ya tener algunos indicios por dónde vamos y en qué estamos también. Claro, mira, ahí estamos revisando lo que es el Facebook para que también nuestras mujeres, nuestras poderosas mujeres, obviamente puedan ver la convocatoria, el link de inscripción para que, obviamente, puedan llenar sus datos. La idea es que en esos datos, obviamente, se vea la disciplina y también cuáles son las necesidades o aspiraciones que tienen en el conversatorio, ¿es el objetivo? Justamente, sí, ese es el objetivo. Como te digo, hay tres objetivos acá, son mujeres y decidencias, que es un detalle que no lo había mencionado, ya que es muy importante y además cualquier persona que se sienta mujer, ya que ese también es otro tema, que también es parte de los vocabulares que debemos usar actualmente y estamos a la espera de cuántas mujeres. Mira, hoy día, antes de venirme, ya teníamos 61 inscritas y los cupos son de 100. Maravilloso. Entonces, estamos muy contentas, de verdad, muy felices por esta convocatoria, por la motivación de las mujeres. Estoy todo el día contestando a través de Instagram, de todos lados, porque todas tienen dudas y ahí vamos ayudándonos y han cooperado mucho. No han ofrecido artistas sus disciplinas, demostrarles ese día, así que estamos, no, de verdad que se viene con todo y qué mejor que hacerlo entre mujeres con esa energía, además, que somos tan potentes. Me encanta, me encanta. Entonces, ustedes van a poder encontrar millones de sorpresas no solamente en conversatorio, sino que también van a poder disfrutar del arte de todas estas mujeres. Es como decías tú, performance o distintas cosas que se van a ver. Y yo creo que también van a ver cosas que se van a ir generando en el camino durante el conversatorio, porque yo creo que se va a generar un ambiente de confianza entre las mujeres y eso va a permitir que todo fluya mucho mejor. Sí, así es. Exactamente. Mira, hay otro datito que nos ha llamado mucho la atención, de que hay muchas mujeres mamás que tienen su hijo y que por temas de no tener dónde, entonces estamos viendo la posibilidad también de armar una guardería para que los chicos o las chicas no se aburran y que tengan su espacio también para que las mamás puedan seguir conversando de estos temas. Así que también es relevante, porque no siempre se piensa que somos mamás, o sea, somos mujeres, pero a veces no están estos espacios para poder llevar a nuestro hijo y que puedan tener su espacio ahí, que pueda ser bien resguardado también, bien protegido. Claro, porque a veces dicen, claro, una mamá, uno trabaja, pero no siempre está en la red de apoyo, entonces por eso se tiene que restringir de varias actividades, entonces aquí ustedes pensaron en todo en ese sentido. Sí, realmente queremos que no falte nadie porque va a ser muy importante este primer encuentro regional de mujeres culturas, gestoras, creadoras y decidencias también que se hacen muchas cosas y muchas actividades que hacen las mujeres que no a veces tampoco se visibiliza de la forma o que llegue a todas las formas, pero la idea es de que tengamos este espacio para poder hacerlo. Susana, la idea también, por ejemplo, porque esta es una actividad que tiene éxito más de 60 inscritas, más las invitadas, más las que se van a inscribir, porque yo sé que usted que me está viendo en la casa también se va a motivar, si a usted le gustan las artes, las culturas, gestoras, etc., también motívese porque son espacios para usted en su casa también. Pero la idea de esto es replicarlo en distintos, o sea, yo sé que se hacen, pero quizá en el Maule volver a replicarlo en otros puntos, Susana. Eso va a depender de cómo queramos funcionar ya después de esta fecha, porque lo importante es que primero ver qué queremos, eso es lo que nos importa a nosotros, y también ver la precariedad de recursos que nos llegan por ser mujeres ligadas a las culturas. Entonces, esos son como los dos tips que vamos a... que es nuestro objetivo esta vez, pero sí, para mí sería genial de replicarlo en otros puntos, pero por eso tenemos ya en esta instancia estos buses de acercamiento desde Cauquenes, Cúrico, en fin, que no falte nadie. Así que esa es nuestra invitación a todas las mujeres sanjavierinas alrededor del sector urbano, rural, que nos acompañen este 7 de enero, vamos a comenzar a las 10 de la mañana, ya, hasta alrededor de las 7, 7 y media de la tarde, vamos a estar todo un día para nosotras y por nosotras también. Así que cordialmente invitadas a todas las mujeres de la región del Maule, y en especial yo soy sanjavierina y me encantaría que estuvieran todas las mujeres de acá, que estamos ligadas a la cultura y que tanto hacemos también por San Javier y por la región. Así que esa es mi invitación en este día. Efectivamente, todavía poderosa invitación, pero me gustaría también que habláramos de otra cosa muy importante. Si me das permiso. Sí, claro. Es esto. Sí. Es que son mujeres al frente del patrimonio, lo estábamos viendo en imágenes recién, pero aquí yo lo tengo físicamente para que usted también ahí conozca y los chicos van a mostrar la imagen. Me gustaría que conversáramos sobre esta importante obra que tenemos aquí físicamente. Sí, mira, estas aguaguitas que tenemos, porque está recién parida. Me encanta. Sí. En nuestro cuaderno de experiencias y saberes de las mujeres que estuvieron en el proyecto anterior, que se llama Mujeres al frente del patrimonio, en donde comenzó como podcast, que tuvimos 8 podcasts con 16 entrevistadas de la región desde el área académica, cultora, artesana, mujeres trans, desidencia, en fin, todas las reunimos de diferente ámbito, de diferentes territorios de la región y compartimos nuestra experiencia con estos conceptos que a veces están muy en el vocablo común, pero nos reflexionamos en profundidad acerca de ellos, como el patriarcado, como el machismo, y de los impactos que tienen, sobre todo ahora en estos días que nos ha afectado harto, desde ayer en la región, muy fuerte, de, pucha, que lamentablemente a veces somos una estadística que comienza el primero de enero y vamos a ver cuántas muertes suceden durante el año y así sucesivamente, que eso ya no debe pasar, ya debemos formular también o ser estas conversaciones que sirvan de incidencia para quizás posibles políticas públicas posteriormente, como también el tema de que vamos a conversar este 7 de enero sobre nuestras remuneraciones, sobre la equidad de género también, que es muy importante, la equidad se tiene que hablar desde ambos lados, no solamente de solamente una parte, y bueno, yo soy feminista, si no se nota, entonces estos temas son muy importantes de replantearnos y de cuestionarnos también, así que no, es muy importante, además de esto, de esta revistida, este cuadernillo, donde aparecen nuestras mujeres acá, que fueron entrevistadas, también están alojados los podcast en el canal de YouTube Mujer al Frente del Patrimonio y también una página web donde te encuentras, porque esta es una invitación a las entrevistas reales, a las entrevistas completas, entonces cuando tú lees la revista te das cuenta que tienes que llegar a la página web para poder interiorizarte más, claro, y ahí dan consejo a ellas, están sus redes también, porque para nosotros es muy importante visualizarlas y generar estos lazos, desde otras también otras personas que quieran seguirlas. Oye, eso es una, mencionaste algo muy importante, el tema de la red de apoyo también, etc., visibilizarlas también, pero por ejemplo, también para quienes necesiten ayuda, para quienes son víctimas de violencia, algo así, también por ejemplo, las ayudas las apoyan y las orientan para que puedan recibir ayuda, porque obviamente nadie puede juzgar a nadie, hay mujeres que lamentablemente cuando se llega al punto del femicidio no es porque no hayan pedido ayuda, muchas veces tenían miedo, muchas veces la denuncia no se les tomó en consideración, entonces la idea también es generar esos lazos y redes de apoyo para poder ayudar a la gente. Sí, mira, justamente nosotros comenzamos a hacer estos proyectos debido a una situación, bueno, yo pertenezco a Redneco de Maule, que es una organización que tiene que ver con estos temas feminismo, de educación, formación, en fin, y hicimos una residencia en Longavilla en 2017, y ahí nos encontramos con varios casos de mujeres que eran parte, que participaban de nuestras actividades, pero que tenían mucho miedo y que luego de ir a participar eran golpeadas llegando a la casa, entonces nos empezamos a escarbar, a darnos cuenta de esos detalles y obviamente era visibilizar estos casos de una manera muy respetuosa, muy de conversación con ellas y ver cómo la podíamos ayudar, entonces ahí empezamos, oye, esta chica canta, saquémosla de ahí con su actividad, con su disciplina, y empezamos a formular, y desde ahí empezamos a hacer redes, y en eso estamos, todavía estamos en estas conversaciones muy profundas, muy íntimas, pero que sí, entre todas nos ayudamos, nos apoyamos, y tengo ese sueño quizás que se va a hacer realidad, que nos vamos a fortalecer todas. Oye, qué importante entonces toda la labor que se está haciendo, porque no solamente se está apoyando, como decía Susana, al tema cultural, sino que se está aprovechando de ayudar a las mujeres a través de su talento, a través de lo que pueden hacer también, para que puedan obviamente salir de ese círculo vicioso que muchas veces cuesta, y cuesta harto. Entonces, también es muy bueno destacar que estas actividades sirven para eso, para que se reúnan, para que estén en un espacio seguro de confianza a las mujeres. Así que, me gustaría, Susana, que hiciéramos una invitación, para que obviamente nuestras artistas ahí del Maule puedan participar e inscribirse. Sí, la invitación está, que se inscriban. Acá hay una semilla, sobre todo, muy poderosa de mujeres, ilustradoras, cantoras, música, en fin, de todas las áreas, acá en San Javier y del sector urbano y rural. Así que, están todas cordialmente invitadas a este encuentro, que se va a realizar el 7 de enero. Cualquier cosita, cualquier dato o duda que tengan, está mi número de WhatsApp para que me vean, mi Instagram también, y a través del Facebook Mujeres al Frente. Así que, ahí, todas cordialmente invitadas. Nos vamos a juntar desde las 10 de la mañana hasta las 7, 7 y media de la tarde, con buses de acercamiento, con guardería, con, vamos a tener unas comidas exquisitas también, que por ahí estamos ya con un menú que, de verdad, que promete. Así que, con muchas intervenciones también, reflexiones desde nuestras disciplinas, desde nuestros territorios. Así que, que todas cordialmente invitadas. Mujeres y decidencias, así que, invitadísimas. Perfecto. Y también invitemos a la gente a conocer a Estación Mujeres al Frente del Patrimonio, más que todo para que conozca la experiencia y entrevista de todas estas mujeres que aparecen ahí también. Sí. Ahí, entonces, mencionamos la página, YouTube, me dijiste que tenía también, para que puedan escuchar los testimonios. En YouTube encuentran los ocho podcasts, que es en Mujeres al Frente del Patrimonio, ya la página web también es Mujeres al Frente del Patrimonio, y el Facebook, que es Mujeres al Frente. Ahí nos pueden encontrar, ven todo lo que hemos realizado hasta el día de hoy, y que nos queda mucho por avanzar igual. Eso es lo importante. Bueno, y yo antes, te quiero entregar esta revistita a ti, por ser una mujer muy destacada de acá, de San Javier, y además porque tienes una iniciativa y siempre nos está apoyando, a Canal 30 también, que siempre está con estas locuras que a uno se le creen, y siempre nos hacen nuestra difusión, apoyo, así que, muchas gracias. Oye, Susana, honrado totalmente, muchas gracias a ti también, claro, mujer también, mujeres poderosas. Y te esperamos también el 7, así que ojalá nos puedas acompañar. Así es, voy a anotar en mi agenda, y el tío sí, pues, porque una tiene que organizarla. Así que muchas gracias por la invitación, así que quizás nos vamos a estar viendo por ahí, pero muchas gracias, y obviamente, como siempre, le digo el espacio, para ti y para todas las mujeres y todas las personas que lo necesiten, siempre van a estar abiertas aquí en Canal 30, sea el objetivo. Nosotros simplemente somos un instrumento de difusión, y esperemos que eso les sirva también para que lleguen a muchas más personas por esta linda labor que están haciendo, no solamente para aquellas que se dedican a las artes y las culturas, sino que también para las mujeres en general. Así que, gracias por venir el día de hoy. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Perfecto, y de esta forma, entonces, con Susana Villar, fotógrafa, Maulina, y también, por supuesto, co-directora, y ahora, de la actividad que se realiza el día 7, nosotros vamos a nuestra pausa comercial, Matías Cruzat se integra, y vamos con nuestro compañero Mauricio Gutiérrez y Pamela Castro. Vamos y volvemos. Tomamos más positivo en este último bloque de Día Jueves, arañando ya el Día Jueves, ¿no? Sí. Llegando a lo que es el mediodía. El mediodía. El mediodía, pero a esta hora, tú sabes que el bloque... Es de nuestros compañeros. Le pertenece a Mauricio y a Pamela. Así que vamos a tomar contacto con ellos, porque... Están en la verdulería El Agricultor. Hola, chicos, ¿cómo están? Y así estamos en vivo en directo. Por supuesto, nosotros ya nos estamos preparando para esta fiesta, el fin de año, la fiesta de los adultos, pero antes de beber, pasarlo bien, darse los abrazos todos, tengo que saludar a Fran Balmaceda y a nuestro amigo Matías Cruzat. Y, por supuesto, yo ya tengo acá la canata mágica. Sí, porque llegamos acá a Verduretía El Agricultor en Balmaceda 1915 para buscar todo lo que son las cábalas, las uvas, las frutas, las verduras y también para hacer brochetas de fruta hoy día. Oye, y nos encontramos con la primera gran oferta. Cuatro morrones por luca. Así de simple, mirá. Mirá los morrones. Son cuatro morrones por luca. Acá están, lo pueden ver. Cuatro por luca. Mirá, también, mirá, mirá. Yo creo que acá está mal anotado el precio. Amigo, ¿el precio está bien o está mal? Está bien, no, imposible. Imposible, imposible que esté a dos luca en la sandía. Dos luca en la sandía, mirá. A ver, voy a tomar una, a ver. Dos luca en la sandía. Mirá, vamos a seguir caminando. Mirá. Dos melones para la brocheta. Para el melón con vino también, patito ahí, por si querís. A mil trescientos. Tenemos limones. Estos son los jugosos. A novecientos, no es tan besos. Y también tenemos choclos. Para la humita, para el pastel. ¿Para qué ando buscando choclos, señorita? Para comerlo con mantequilla. Para comerlo con mantequilla, sí. ¿Le gusta el choclo a usted? Oh, sí, me encanta. Oiga, y acá está... A ver, enseña a él, para, para. Dejémoslo aquí. Yo se lo dejaré ahí. Muéstrame cómo tiene que elegir uno un choclo. Ah, yo le veo aquí que esté nuevito, porque me gustan nuevitas. ¿Le gustan menores? Menores, sí. ¿De qué parte viene usted? De Constitución. ¿De dónde compré el choclo? Sí, pues. Muy bien, que le vaya bien, pues. Aprovecho de pasar aquí cuando venga. Acá, bueno, bonito y barato, ¿cierto? Mira, ahí tenemos más sandías. Mira, acá hay más sandías, por si acaso, más baratas. Mira. Mil quinientos pesos estas son de tercera, dicen. Ya no cacho esa primera, segunda, tercera y los machos deben ser. Tiene que golpearla cuando están... ¿Cómo se golpean ahí? Hay que golpear la sandía contra el ronquito así, que está buena. Está buena. Vamos a ver. ¿A dónde se me metió? Mira, allá está la sandía primera. Tres lucas la sandía. Barata. Tenemos manzana, palta. Adelante, señor. ¿Me podré? No, yo no me puedo dejar. ¿Y a dónde se me perdió el gerente general? Siempre cuando... Mira, ahí están comprando. Palta, tres mil quinientos. Hay tomate a ocho noventa. Los porotos granados. A mil nueve noventa, acá también. Oye, el gerente. Estamos al aire, por gerente. ¿Para dónde va? Para el palo. ¿Para dónde? Pero venga, para acá. Si usted es gerente general. Oiga, maestro. ¿Cómo está? ¿Ganemos los melones? Porque aquí la gente está por todos lados. Oiga, andamos buscando la uita para pedir los deseos. Los deseos, sí. La tenemos adentro. Blanca. Blanca y rosada. ¿A cuánto está la uita? A tres mil quinientos. A tres mil quinientos. A tres mil quinientos el kilo. El grande. Bueno, pero eso va sin pepa, sin nada. Sí, sin pepa. Tenemos los morrones en oferta, la sandía. La sandía también barata. Hay que saber que a mí el pato me mandó sinceramente a prepararnos para hacer las brochetas. ¿Podemos en una cajita buscar algo, no? Sí, no hay problema. Ya, vamos aquí. Empezamos. Ya. ¿Echamos el melón al tiro o lo echamos después? Al tiro va a ser el melón al tiro. Ya. ¿Cuál elegimos? Elija él. Cuidado con el amigo Luciano que diga las lechugas. Ya. Ya. Vamos. Ahí vamos. Mira, vamos a hacer brochetas. Ojo. Vamos pasando. Vamos a buscar unos dos duraznitos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuáles? Ojo, 10. ¿Cuáles? Los más ricos, los más deliciosos. ¿Los más deliciosos acá? Los conserveros. Estos son los conserveros. Ahí me dan el calofío, güey, los que son peludos. Mira. Ahí está, mira. Ahí están los... Ya. Mira los morrones verdes. Chespos, Lucas. ¿De ese puro? ¿Cuál más le echamos? ¿Qué más selección a una receta de melón, durando? Uva. Vamos, la ujita son para los deseos. Pablo, tengo la ujita. Aquí. Estas son manzanas verdes. Manzanas verdes. Vamos a echar una... Dos manzanitas. Vamos a echar tres manzanas para hacer las brochetas ahí. ¿Y el kiwi? ¿El kiwi? ¿El kiwi tiene que estar durito? Sí, durito, durito. Mira, se me caen los kiwis en la mano, así que por eso. Ahí tienen para las brochetas. Voy a sacar yo para acá naranja y pera, por si acaso. Una. Dos peras. Y una naranja. Vamos a echar porque... Vamos a hacer brochetas. De... Pero mira, acá tenemos papa camote. Tenemos también la clásica berenjena, dos por luca. Acelga, tres por mil. Zanahoria. Afuera está. ¿Cómo andas preparándose para las fiestas de fin de año? No. ¿Para hacer hoy día nomás? Sí. ¿Vienes siempre para acá, no? Sí, siempre vamos a comprar a los juan, porque son muy buenos para todos. Muy buenos, sobre todo plumitas, sobre todo plumitas. Mira, ya. Yo voy a querer de ese pues plumitas, dos pa' mí, pa' la casa. Le echamos una piña, ¿no? Le echamos una piña, ¿no? ¿Qué es el pueblo? Le echamos una piña o una piña. Ya. Y ahí estaríamos. Y acá estamos. Hola. Aquí llegamos, mira. Aquí llegamos. Uva blanca. A la delicia. ¿Qué sacamos? Uva blanca o uva... Rosa. Blanca. Rosa. La rosadita. Ya ahí tenemos palabras siete, estamos ok para los deseos. Nosotros vamos a seguir mostrando que la gente ya está comprando, se está preparando. Mira, acá hay ají. 100 pesos el ají. Oye, me voy a hallar un ají. ¿Dónde están esos ají que me gustan a mí, el grande? El grande acá está, el grande alquil a él. Es goloso. Déjalo ahí, Tomás. Déjalo ahí, va a tocar el que me gusta a mí. Es goloso este, cabrón. Vamos a echar uno. Es que me... No tiene, se fue pura mentira, es nomás. Noquean. Este es lo más grande que tiene el pluma. Dígame. Tráigalo para acá, tráigalo para acá. Mire, va a mandar un regalo para quien? Mira el pluma. Anda, lo mandaron a comprar, amigo? Eh, claro. Sí, a comprar. A verduraria del agricultor. Oiga, ¿sabes qué? Bueno, porque... Fresco, bonito y barato. Fresco, bonito y barato. Y además, todo hay que prepararse ya para la fiesta a fin de año. ¿A dónde lo va a pasar? ¿Azadito o a carne a la olla? Mire, cebolla, albahaca, falta el choclo. ¿A los poroto de granado? No, a la humita. La humita. Ah, de veras que se dio la humita. Mire. Mire lo que nos trajo. Y esto, no sé para quién. Permiso, lo vamos a dejar aquí. Adelante tuyo, dirijo el otro. No, mentira. Vamos a conversar de afuera. Y vamos a ir a jugar. Esa es la canastita de nosotros. Déjala ahí. Después la... Vamos para afuera. Trajiste cuchillo, ¿no? Anda, calda una cuchilla, po. Anda para la cocina nomás. Nosotros te esperamos aquí. Te vamos a poner en aprieto, pluma. Te vamos a poner en aprieto, pluma. Las mejores sandías. Vamos a ver si son las mejores sandías. Pues lo vamos a poner aprieto, al pluma. Allá, como pueden ver, tenemos a la gente trabajando. No puede salir la tele, está en horario de trabajo. Siempre la típica de alguno. Mira, ahí viene llegando la verdura fresca, la lechuga. ¿A cuánto viene la lechuga, macho? ¿A cuánto viene? ¿Luciano, cuánto? No sabe ni cuánto. ¿A cuánto? Son cargadores, ¿no? Ahí está. ¿A cuánto pongámosle el precio? A 6 lucas, mira el otro. A la caja. Ahí llegó mi compadre. Llegó el momento, el momento más esperado. Meluno-sandía. ¿En qué te poníamos a prueba? En la sandía. Disculpe, no, disculpe a mí. En mi sola. Ya, pluma, elige la mejor sandía. ¿Qué? ¿Qué? Oye, no, qué tanto, mira, elija la mejor sandía buena, para darle a la gente aquí, vos. Lo ganamos. ¿A dónde lo podemos ubicar? A ver, que da ahí nomás. Sácala de ajo para que se caigan todas vos también. Acá, acá. Aquí, vamos, vamos, déjame ponerle un aprieto, vamos. A ver si suena. Y ahí está. Ahí está. ¡Macho! ¡Macho! No se halla, pues venga a probar la sandía, si para eso es. Aquí, venga a probarla, po. Si estamos en la prueba del, del pluma, ¿eh? A ver, él. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Qué delicia! Aparta nomás, aparta, aquí la gente ya está en cola. Vamos. Este no entra de nada, aparte de sandía parece. Oiga, voy a hacer un rellamo. Dígame. La radio, la llamo, la radio para concursar por el bono aquí y no contesta nunca el teléfono. ¿En la radio? Sí, la radio de Javiera. Claro, yo estoy en la zona 4, está clarita. Pero, ¿también tiene bono aquí, po? Sí, pero en la zona 4, po, oiga. ¿Y ustedes no aquí, no dan? No, sí, por la zona 4 le damos, llame ahí. Señora, tome. Ahí se la come todita para allá. Eso. Vamos, pluma, aparte. Vamos aquí. Cuidado, pluma, no te echar para atrás. Pluma, yo te digo que hoy la estáis haciendo muy grande. Sí. Muy grande la partidón por la mitad, mira, a ver. Aquí, está dulcecita. Tome ese betita para que pruebe la sandía. Rico, rico. Vengan a probar la sandía. ¿Va, de supa? ¿Va, de supa? ¡Va, de supa! ¡Va, de supa! Allá, al coleguita ya. Al coleguita. Uy, este que ocojo, no sé de qué. Vamos. Tanto arrancar. Aquí a la señora también sandía. Tome, mire. Pruébala, nomás, pruébala. Oiga, espérenle, echáis más tiros. La sandía está barata, 1.500 pesos. Si el kilo ha liado el lucas, este po. Es grande, mire, mire. Disculpen el promotor que he tenido, pero lo que hay. Pruébala, ponle. Tome, señorita. ¡Eso es! Vamos, ¿quieres sandía, amigo? Estamos dando degustación. Venga, nomás, aquí. Disculpe. Disculpe el... ...el fotólogo que teníamos harto pesco, pero bueno, lo que hay, nomás, mire. Pero queda de otra. Mire, ahí agárrala con la mano, nomás. Venga, usted también, ahí, tengo el segundo. Esto no, esto se... Mira, ahí está. Uy, está buena. Está buena. Venga, pa' acá, vos. Venga, pa' acá, hermano. Dame un pedazo bueno. Para el amigo ahí. Lo sacaron, padre. Tome. Póngale nomás, macho. Vamos, ¿quién más que ha? Señora, ¿comió sandía? ¿No quieres sandía? Mira, la señora quiere más. Bueno, si no quiere, nosotros comió, mirá. Plumita, dale sandía a la señorita. No, no, gracias. ¿No? Oye, ¿queréis comer sandía? Voy a la dejar aquí yo porque tengo que seguir chajando, si no me van a retar. ¿Qué más? ¿Qué más queda con sandía? ¿Qué más queda con sandía? Esquisita. Tome ahí. Se ve exquisita. Se ve exquisita. El corazón, el corazón. Mira, ¿dónde quieren mandar al pobre Becan? ¿Pá dónde acá? Vamos, pa' la calle. Vamos pa' la calle. Vamos. Pero aquí no pasa. Aquí voy a arriesgar. Sandía, sandía, sandía. ¿Qué querés sandía? Vamos a ver. Estamos regalando sandía, sandía. Vamos a dejarle al amigo allí. Vamos a ir a dejarle. Arriesgando mi vida. ¿Vas hecho qué le sentía? Toma ahí para que la pruebe. Disfrútenla. Ve hasta la gente ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Para acá hay más gente, para acá hay más gente. Maestro, ¿qué le sentía? ¿Qué le sentía, señora? Toma ahí, la chiquilla también está comiendo sandía. Ve, todos quedaron con cara de comer sandía. Vamos, por aquí a ver. Maestro, ¿sentía? Amigo. Señorita, ¿qué le sentía? Mira, toma amigo. ¿Santía? No, yo no juegues. Alfredo, ¿qué le sentía la chiquilla? ¿Santía? Toma, señorita. Ahí tiene, sentía. Falta ocho pedazos para la niña. Echá, falta ocho pedazos para la niña. Gracias. Tome, tome. No. Vamos. Gracias. Sandía, sandía ahí, tome. Para quien le guste la sandía. Vamos, vamos, vamos. Llegó la temporada de sandía, chiquillo. Ahí la comparten. Sandía. Sandía. Mira, ahí también. Epa, ahí para que compartan. Ponte unos pedazos buenos, cabrón. Ponte unos pedazos buenos. Sandía, sandía. Quedan dos cortes más. Sandía, amigo. Gracias, amigo. Mira. Mira quién va ahí. Mira. No lo quiso la sandía. No quiso la sandía. ¿El papá era Balma o no? ¿El tío Balma o no? ¿Cómo parece? Era el po. macho, macho, ¿qué era el sandía? Vamos para allá. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Pasó tu papá Balma y nos hizo las 10. Vamos caminando para acá, le encuentro al señor. Señorita, ¿empecé a ir a sandía? No, es amable, gracias. Para que les guste. Muchas gracias. Todo nomás. Vamos. Aquí hay un cabrero que quiere sandía. Tiene cara de querer sandía. Repire. Todo me ha hecho. Todo me ha hecho. Ahí está. La última sandía. Chavo, nosotros vamos a echar también, contarle a la gente que ya llegó la verdura chica. Nosotros estamos preparados, estamos listos ya. Oye, estamos listos para la brocheta porque vamos a celebrar en grande. Yo le dije al plumita, pluma, yo necesito ya dos kilos de moroto verde porque me encargó mi mamá de las cebollas y morrones. Pero te pegan en la casa. Sí, me pegan en la casa. ¿Hasta qué hora no estará abierto? Hasta las 8. Hasta las 8. Y el día de la fiesta, el sábado. Hasta las 2 igual, normal. 7, no más tardar. Oye, ¿cuándo se va de vacaciones? No, todavía no. Ya no falta todavía. Todavía falta. Falta acá el acompañante. Mamá, falta el acompañante, mírelo. Oye, y estas sandías, ¿de dónde las traen? De aquí de la zona. ¿Y qué las produce? No, está bien. El agricultor. Mira, le pregunto. Amigo, ¿qué produce las sandías? Las traemos de la zona. El agricultor las produce, hombre. Estas son las primeras que dijo. Dos luces de alta. Temprano, raro. Y vos me estáis tirando abajo al artista. ¿Cómo eso? A ver, gana de este lado. Acuérdate de lo que vamos a hablar. El agricultor. Ya, vale, vale. Ya. Rubita, ¿y de dónde viene esta sandía? El agricultor. Muy bien, pues si estas son familias de agricultores. ¿Ustedes las producen y los melones? También, agricultor. También. ¿Y los melones para qué los usa usted? Dile, ¿verdad rosa? No, minté rosa. ¿Melón tuna, melón calabillo? El tuna. Oye, Llamo, entonces, ¿el sábado se trabaja hasta las 8 también acá? Sí. ¿Horario continuado? Continuado. ¿El domingo se abre o no se abre? No se abre. No se abre, se descansa. El lunes feriado también se volvió a morir. No sé, hay... ¿A quién le preguntamos al dueño? Sí, hay que preguntar al dueño a ella. ¿Y dónde está el dueño? ¡Oh, se miran para los lados los dueños! ¿Pudimos conversar con la dueña o no? Sí, con ella creo que sí. ¿Pudimos conversar? No, mira, se arranca ahí. Oye, llamo, chiquillo. Nosotros vamos a terminar el despacho acá porque la gente está toda pasándolo bien, disfrutó la... ¿Querés sandía, señorita? No, gracias, con mis caras. ¿Cómo que es cara? ¿La estamos regalando? Da parte de un pedazo y... ¿Cómo cara si vale 1.500 pesos? ¿La sandía? ¿El kilo? ¿Cómo venden el kilo? No, la sandía vale completa. Porque se tiene que pesar. No. ¿No se pesa? No se pesa. ¿No? Anda, anda, carme una sandía para regalarle la sandía para que aprenda. Anda, carme una sandía de las de 1.500, yo la pago, vamos. Yo le voy a regalar una sandía. Anda, carme una nomás, yo le voy a regalar una sandía. Pruebe la sandía, ¿le gustó? Muy rica, muy dulce. Todavía no le voy a regalarle a la señora para que... Yo bajo la cuestión. ¿Cuánto es? Elige una buena, si no lo van a pelar. La sandía completa vale 2 lucas. La de allá vale 1.500. Ah, bueno. Tome. Y aquí, llévesela. ¿Retiró Dodisson? Retiro, aquí, ¿cómo que pesándola? Ella ahí no me lo esté. Nosotros se la regalamos. Ya, gracias. Pasa por caja, no más, después descontamos nosotros 2, 7, 5, 7, 5. No, no, mentira, es para nosotros. Y así, ¿cómo ven? ¿Ves Canal 30? ¿Ves Canal 30? Sí, pues dice, ya la sandía contenta, la señora, ¿viste? Si tuvimos que explicarla. ¿Así se entiende o no? Sí, así va. Una vez nos pasó que fuimos a una cuestión de auto y también una señora dijo, está muy caro el auto, le regalo un auto, 0 kilómetros, 4 el problema, así. Si va, es miedo y plata, nunca me ha faltado, si no, violuro. Mi amigo Mugo, mi amigo Mugo. Una canción, cántale una canción, po. Yo pago, pago. Toma, mira. Mira, pagamos. Ve, pues. No, no, papá, se va, no, se va. No, se va, no. Vamos. Vamos, Chéter, vamos a ver si puedo conversar con él yo. Vamos a ver si puedo conversar con él. ¿Cómo estamos? Ven. Ven, ¿cómo estás? Un plato, un plato, una cerveza, una cerveza. ¿Una cerveza? ¿Con quién vaya a pasar el año nuevo? Voy a pasar a la torva, una cerveza. Una canción o no, ¡tum, tum! Y con el mudo, nosotros terminamos esta nota. Que pasen unas felices fiestas. Mañana buscamos el mejor corte de carne. Por supuesto, allá en Carnicería del Agricultor. Por mi parte es todo. Nos vemos de acá. De Balmacea 1915. Verdurería del Agricultor. Las mejores sandías. Chao. Gracias, MC, por este contacto. Ahí estuvo conversando con la gente, repartiendo sandía a destajo hoy. Y, obviamente, preparándolos para lo que va a ser nuestra celebración de Año Nuevo Mati. Sí, pues. Bueno, eso es parte, entonces. Gente ya comprando choclo para hacer unitas. Mira, sí, pastel. Y ahora que se viene esta temporada, melón, durano. Bueno, distintos productos que pueden encontrar, entonces, en Verdurería. El Agricultor, aquí en Avenida Balmaceda. De esta manera, nosotros estamos concluyendo este programa. Así es. En Avenida Balmaceda. Será hasta el día de mañana. Así es. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y dejar que los acompañemos en nuestro matinal. Espero que estén tan contentos como nosotros. Aquí, que sigan con buen ánimo ya su jornada. Y nosotros, por supuesto, lo volvemos a encontrar mañana. Y con Mati, más tarde. Así que, a las noticias a las 14. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!